Las carreras de la universidad no cumplen años, salvo medicina veterinaria. No existe el cumpleaños de una carrera. Nosotros tenemos más de 40 carreras y la única carrera de cumpleaños es medicina. Me acuerdo en el décimo cumpleaños de la carrera de medicina veterinaria, tiramos la casa por la ventana, trajimos a la orquesta sinfónica, hicimos un gran evento. Es inédito. Pero esto tiene que ver, yo voy a seguir con la tesitura de Carolina, que es un poco de revisionismo histórico. Tiene que ver con la historia de este proyecto educativo y de esta sede. Tiene que ver con la historia de la gente de Villa del Rosario. Por momentos, porque venimos de un acto muy parecido en Villa María, y discúlpeme si digo alguna cosa repetida, por momentos uno se da cuenta que van pasando los años y lo va cumpliendo y se va convirtiendo en aquello que señalaba de las personas de mayor edad que empiezan a contar historias de hace mucho tiempo, muchos años. Mirá del año que me está hablando, y más habiendo tanta gente joven, pido disculpas, pero creo que reconstruir la historia nos ayuda a poder interpretar nuestro presente y poder proyectarnos hacia el futuro. Y decía que tal vez medicina veterinaria y esta sede es la única que festeja un cumpleaños, no lo hace la sede de Córdoba, ni la sede de San Francisco, ni ninguna otra carrera, por la idiosincrasia de su componente, por la idiosincrasia de la gente de Villa del Rosario. Gente que cree en proyectos de poca factibilidad de realización, pero que logra, logra cumplimentarlos. Y ahí viene el revisionismo. Me voy a ir un poco más atrás de lo que fue Carolina. Año 2006, esta historia ya la conté, pero el público se renueva. Esto fue hace cuatro años, el décimo aniversario. Año 2006, llega un grupo, decía el Intendente de las Fuerzas Vivas de Villa del Rosario, muy preocupados porque nuestra universidad hermana, la Universidad Río Cuarto, había tomado una decisión, no relativa a Villa del Rosario, sino a todas las sedes, a todas las extensiones áulicas, de dejarlas, de abandonarlas. Entonces nos venían a solicitar a nuestra universidad, la Universidad de Villa María, si nosotros podíamos analizar la posibilidad de tomar la poste y continuar con la formación de médicos y médicas veterinarios y veterinarias. En aquel entonces el rector estaba terminando su periodo, año 2006, lo terminó el año 2007, una persona de mucho recorrido en el sistema universitario, les dijo, miren, nosotros con todo gusto, nos encantaría tener una carrera de medicina veterinaria, pero eso es imposible, porque se necesita un presupuesto muy cuantioso. Y si no tenemos el presupuesto, imposible que podamos afrontar las necesidades de semejante proyecto. La gente de Villa del Rosario dijo, usted no se preocupe por eso. Yo no estaba en esa reunión, pero el rector luego la contó con mucho descreimiento. Era así, no sabe lo que me pasó, me vino a ver una gente. Sucedió que a los 20 días, un mes, nos volvió a citar al rector, nos citó porque yo era secretario académico de Humanas y era consejero en el Consejo Superior, nos citó y nos dice, no sabe lo que nos pasó, algo inédito, nunca nos había pasado en la historia de la universidad. Historia reciente, año 2006, la universidad tenía muchos menos años que ahora. Apareció en el presupuesto un importe, me acuerdo del importe, un millón y medio de pesos, que era mucho dinero, y me llamaron del ministerio que ese dinero era para implementar medicina veterinaria. Que podíamos hacer lo que quisiéramos con la plata, podíamos hacer otra cosa, pero, bueno, íbamos a quedar catalogados seguramente en alguna libreta universidades poco colaboradoras con el ministerio de educación en ese momento. Nunca lo habíamos visto. O sea, la gente de Villa del Rosario había logrado que la universidad recibiera el presupuesto para afrontar las obligaciones que son importantes, una carrera costosa como es la carrera de medicina veterinaria. No todo terminó allí, porque las decisiones en una universidad no las toma el rector solamente, solamente toma decisiones ejecutivas junto al secretario, a la vicerectora, decisiones ejecutivas, las decisiones importantes las toma la comunidad universitaria representada en el máximo órgano de deliberación y decisión que el Consejo Superior. Y allí llevó el rector Carlos Domínguez la propuesta de la creación de la sede y de la carrera, y les aseguro que fue un proceso para tomar esa decisión. Porque la primera pregunta es, ¿por qué vamos a tomar algo que deja otra universidad? ¿Por qué lo deja la otra universidad? Algo hay. Entonces quienes integramos el Consejo Superior en aquel entonces, había estudiantes, no docentes, y colegas docentes, dijimos, no, vamos a hacer una investigación exhaustiva. Y nos fuimos primero a Río Cuarto. Y en Río Cuarto nos entrevistamos con una persona que tiempo después terminó siendo un colega, que es Quique Bérgamo, el secretario general actual de la Universidad de Río Cuarto, médico veterinario, docente de medicina veterinaria, y que había venido a dar clases aquí a la sede cuando era de Río Cuarto, y nos dijo, mira, mis autoridades están locos de irse de Villa del Rosario. Es una comunidad fantástica. El proyecto es buenísimo, tiene mucha proyección. Si ustedes tienen la posibilidad, tómenlo, es un acierto. Después vinimos acá, tomamos la tráfica, había una sola tráfica en la universidad, Sprinter, y vinimos todos los consejeros a visitar el lugar, y el entusiasmo, a pesar de las dificultades de edilicia y la carencia y de tanto que quedaba por hacer el entusiasmo que transmitió la gente de Villa del Rosario, terminó de lograr que el Consejo Superior decidiera por unanimidad la creación de esta carrera. En mi caso personal, nunca lo había hecho y nunca lo volví a hacer después, pero me todo el trabajo de redactar una nota que está en los registros del Consejo Superior de aquel entonces, año 2006, siete páginas tenía la nota, de todo lo que yo aventuraba que iba a ser un problema, y creo que acerté en buena parte, habría que volver a leerla, acerté en muchos temas. Pero tiene que ver con esto, ¿no? Cumpleaños de una carrera, una comunidad, una comunidad de la ciudad, de Villa del Rosario, y una comunidad universitaria que se siente parte de algo que forma parte indudablemente de la universidad, porque así lo es, y así lo va a seguir siendo, pero que tiene también una vida propia, que tiene una vida propia. Luego acontecieron, eso fue lo fundacional, ¿no? Luego acontecieron algunos hitos, no quiero ser repetitivo, porque lo explicó muy bien Carolina, pero luego vieron el impulso inicial, la segunda, tercera corte de la carrera. Recuerdo que a partir de la asunción de Martín, en el año 2007, yo dejé de ser secretario de Humanas, yo vine, igual que Carolina, como docente del curso de ingreso en problemática universitaria, pero luego fui designado para acompañar a Martín, secretario de Bienestar. Y el mandato de Martín, todos los días, para conmigo, que era secretario de Bienestar, y para con el secretario de Planificación, Germán Caceta, era Villa del Rosario, veterinaria, es parte de la universidad, y tenemos que llevar todo lo que tenemos, tienen que tenerlo, ellos allá también, ellos allá también, en Villa del Rosario. Y empezamos a compartir una comunidad de estudiantes, de docentes, de autoridades, con la fundación, con Adriana Barraza, con Mariana Fernández Taranco. La verdad que venir a Villa del Rosario era verdaderamente, en aquel entonces, una celebración, y hacíamos un esfuerzo con las becas, después vino el comedor universitario. Pero hubo un par de hechos que yo quiero rescatar y que los mencionó Carolina. Puntualmente, la donación, la donación de este predio de 7 hectáreas, sin esa donación, sin ese gesto, sin ese gesto, sin esa liberalidad que afrontó la cooperativa local, hoy no estaríamos acá. Tendríamos que estar pensando en adquirir un terreno para el día de mañana, hoy pudimos avanzar gracias a ese gesto, gracias a esa donación que ya tiene algunos años. Luego también lo mencionó Carolina, pero yo lo quiero subrayar, lo quiero subrayar especialmente. Por gestión de Germán, pero por decisión de Martín, Martín seguía siendo rector, pero en uso de licencia y secretario de políticas universitarias, se gestionó el contrato programa de mejora a una carrera más importante que haya tenido en su historia la Universidad Nacional de Villa María. 60 cargos, hoy, bueno, acá están los 3 decanos de la universidad, y si yo le digo a cualquiera de los 3 que le voy a generar un contrato programa para mejorar una carrera con 60 cargos, se caen de espaldas. Y no existe, no existe. Y esos son recursos, es un presupuesto que queda en la universidad y que es más importante que cualquier equipo y que cualquier edificio. porque esos salarios, esos 60 cargos, continúan en la universidad indefinidamente. Nuestros colegas se jubilan y se nombra otro, y se vuelven a jubilar y se nombra otro. Eso marcó un antes y un después en la historia de la carrera con absoluta seguridad. ¡Gracias!